El país está experimentando los efectos de la mala política minera de este gobierno, el gobierno de Petro. Destruir a la minería formal, organizada, amenazar sus inversiones, frenar su desarrollo nos deja en manos, no hay mineros ancestrales ni tradicionales, con sus dragas y dragones son las organizaciones criminales que se aprovechan de aquellos campesinos en los sitios de explotación. Ya va ocho días el nordeste antioqueño aislado y ayer en Buriticá, en el noroeste antioqueño, se está bloqueando todo un departamento y el tránsito de este departamento hacia el Golfo de Urabá y hacia la costa atlántica. ¿Qué va a permitir la ministra Vélez y el gobierno Petro que las organizaciones mafiosas que respaldan a estos mineros ilegales sojuzguen Antioquia, rompan el desarrollo de todo un departamento para mantener su ficción? Hay que volver a la minería legal y formal, hay que promover la minería en el desarrollo del país. Este es un país minero desde los tiempos precolombinos y no podemos negar su esencia. Lo que debemos es buscar la formalización, promover la inversión, la formalización laboral y obviamente el cuidado ambiental a través de cuidar nuestras cuencas y evitar el uso y la dispersión del mercurio. ¿Cuáles son las consecuencias en un país cuando su gobierno es complaciente con la delincuencia y con la criminalidad? Después de los hechos del Caguán, donde asesinaron a un policía y secuestraron 78 más, destruyeron las instalaciones de Emmeras de Energy, esta compañía dijo, no quiero estar acá. Producía 2.000 barriles de petróleo, dejaba regalías en el Caguán, nada de eso va a sobrevivir. Los campesinos que querían inversiones, pues no las van a tener. Y el capital extranjero se va a ir, dígame, ¿quién va a querer invertir en este país? ¿Quién va a querer crear trabajo, pagar impuestos? Nadie. Porque el gobierno no defiende a la gente decente, no defiende a la gente de bien. Está más preocupado de ver cómo pobrecitos los delincuentes se les protege. Pues bien, no vamos a permitir eso, no podemos aceptar eso. Unidos todos tenemos que salvar a Colombia.